¡Hey! Hola a todos. Estoy un poco despeinado y está todo bien, ¿vale? Está todo bien. Tenemos la lámpara de lava funcionando. Aquí vais a ver que esto va a ir haciendo de sillas au en un ratito. Tenemos la tablet, tenemos el control, tenemos una tacita y tenemos, pues, pues, una tarde por delante donde yo, servidor de ustedes, Iñigo Sendino, pues os va a guiar por los mismos caminos que la semana pasada, básicamente. Vamos a jugar un ratito más al Super Mario Bros. Bonder. Espero que hoy no me pique mucho el micrófono. Creo que me voy a poner directamente en la camiseta. Darme un segundo. Esto va a ser un poco desagradable. No pasa nada para vosotros. A ver, espera. Sutilmente. A ver. A ver. Es que en estos días de calor es un poco complicado microfonarse. Creo que va a ir así. Lo siguiente va a ser como en algunos realities ponernos en plan medallón. Un medallón. Uy, pues me ha dejado un poco que me pica el cuello. Está todo bien. Hoy, Super Mario Bros. Bonder. Hoy es día de calor, como la otra vez. De hecho, los dos streamings han coincidido en dos miércoles, si no recuerdo mal. Y han sido dos días de calor. Aquí hay un aire acondicionado espectacular. Así que, pues bueno, vamos a retomarlo básicamente donde lo dejamos. Ahí está. Perfecto. De hecho, hoy va a haber merienda también. Es que estoy viendo a Miquel, que yo no sé si va, viene. Me está entregando la merienda, Miquel. O sea que esto va a ser un streaming, pues como si tuviésemos 14 años y estuviésemos, pues, eso, una tarde de verano comiendo un pollo de mantequilla. O sea, quiero decir. Esto va a ser así. No hay más preocupaciones. Salvo la de atragantarme. El resto está bien. Voy a beber un poquito de batido de chocolate y ahora nos ponemos. Ahí está. Pues como decía... Uy. Ay, si ya he pillado la horizontalidad, eh. Pues como decía, vamos a... Vamos a retomar y vamos a seguir con esta cuestión. Necesito cuatro... Ay, no me acuerdo cómo se llamaban. Las semillas. Las semillas maravilla. Las semillas maravilla. Vamos a... Vamos a ver qué quiere esto. Qué rabia. Un poplin. Quería seguir descendiendo, pero es imposible por culpa de ese tibupejo. Ya. Ya lo sé. Vale. Eh... Y el caso es que yo estaba intentando hacer memoria de por dónde he venido. He venido por aquí. Vale. Por saber si había más... No. Vale. Nada. Aquí hay que enfrentarse a los niveles de tres estrellas. Ah, pero hay uno de una. Vale. Venga. A ver. Quiero decir, o sea, yo estoy ahí al tema, pero... Pero bueno. Me dice... Aymar trae un poco de aire acondicionado por aquí. Ay. Eh... Os compadezco a los vitorianos. Porque vamos, lo que debe haber ahí yo no me lo quiero imaginar. Mira un humo en el suelo. Blanco. Dicen que Vitoria... Sí, Siberia, pero Siberia es... En invierno. En verano es bastante menos Siberia. ¡Cómo nieva! El mundo en el que estoy ahora sí que es Siberia. Y ahora soy elefante. Bien. Tiki, tiki, tiki. Vamos por aquí. ¡Ponk! ¡Oh! ¡Una estrella! Venga, vamos a darle a esto. Vamos a darle a lo movido. ¡Epa! A ver. Si no corro, la estrella no sirve para mucho. También te digo. Bueno. Pues, eh... No me ha cundido mucho la estrella. Vamos a ir un poco para atrás. A ver si hay cosas que merezcan la pena. Pues, por ejemplo, esta moneda. Estamos... Directo de Helllighters. Dice Eymar que están en casa... ¡Epa! ¡Epa! El búho. El búho me acaba de traicionar totalmente. Dice que están en casa a oscuras. Eh... Porque, claro... En vitoria combatir el calor, pues es como se hace. Eh... Y que ha hecho esta mañana el directo de Helllighters. También a oscuras quedándose ciego. Oye, Eymar. El directo de Helllighters ha seguido con el ordenador. ¿Y qué tal te va el ordenador? Ya que estamos. Cuéntanos. Cuéntame. Bueno, yo algo sé. Porque el otro día me escribió. Me dijo... Oye, ¿y esto? Pero... Ya que estás, cuéntame. Voy a hacer como Aisca que voy a terminar contando mi vida. Y teniendo aquí a mis amigos contando la suya. O sea... Terrible. Haciendo todo lo contrario de lo que... De lo que... De lo que tengo... La parte de lo que tengo que hacer. De lo que... Recomiendo y... Y ordeno. Bueno, ordeno. En fin, como si mi capacidad de orden fuese aquí... Una cosa maravillosa. Bueno. ¡Epa! A ver, si fuese yo aquí ahora elefante... Pues podría romper eso. Y probablemente ahí detrás hay algo. Y detrás de... Esto también hay algo. Pero de eso se va a encargar... El bicho este que viene por aquí. Mira, 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 mira. Y troco, troco. ¡Vámonos para allá! Sí, ha empezado a nevar. Bueno, pero necesito que nieve justo en los sitios en los que yo necesito coger las cosas estas. Que no me acuerdo cómo se llamaban. Tenían un nombre, pero no me acuerdo cómo se llamaban. ¿Vale? Ah, vale. ¿Vale? Bueno. La verdad es que esto es un poco confuso. Me está confundiendo un poco. Soy como... Eh... Dinio. Aunque a mí la noche no es lo que me confunde. Me confunde este juego un poco. Pero solo un poco. No hay problema. Claro, de aquí es muy difícil ascender. Porque viene este bicho y lo machaca todo. Pues voy a tener que seguir para adelante. Porque a fin de cuentas, pues esto... Ah, bueno. Se puede destruir hacia abajo. Vale, eso está bien. Por lo tanto, puedo llegar aquí y hacer así. Mira, mira, mira. Puedo hacer así. A ver. ¡Epa! ¡Bum! Bien. No me da nada, pero bueno. La alegría de destrozarlo todo. Bueno, pues hacia allá no puedo ir. No pasa nada. Vamos a ir por arriba. Alcanzaré la semilla maravilla. Ah, mira, la soy elefante. Eso da algunas facilidades. Pero el búho tenía que venir a tocarme lo que no suena. No hay que decir tacos, niños. Recordad que no hay que decir tacos. Vamos a coger aquí las monedicas. Y aquí los copos de nieve que ahora caen en horizontal. Pues me están haciendo una plataforma estupenda para llegar hasta la semilla maravilla. Perfecto. Pues Aymar acaba de dejar una pequeña demostración de su directo en Instagram. Recuérdanos, Aymar, tu cosa en Instagram. Para que podamos todos ir a ver lo que acabas de dejar. ¿En Telegram? Acabo de dejar una pequeña demostración en Tele... Ah, que me la ha pasado a mí. Que me la ha pasado a mí. Ah, vale. Pero creo que puedes poner enlace. Si quieres poner enlace, puedes poner enlace. Yo no he puesto nada en Instagram hoy. Muy bien. ¿Elefante da ventajas? Sí. El elefante da ventajas. Creo que sí puedes poner enlaces. Vamos. Nosotros no hemos hecho nada para que no puedas poner enlaces. El elefante da ventaja que es que puedes hacer cosas con el... Con la trompa. Yo te iba a decir... Con otra cosa... No. Con la trompa. Con la trompa, niños. Con la trompa. En fin. Sobre el suelo helado no puedes detenerte de inmediato. Eso es importante. ¿Veis? Ah, bueno. Pero los... A ver. Los mundos de suelo helado en... En Super Mario siempre... Es como... Ay, qué difícil, qué difícil. Pero realmente no son tan difíciles. Lo que pasa es que tienes que saber dónde... No puedes frenar. Aquí no frenas. Claro, si viene este bicho y te empuja, pues... Pero aquí, encima de los bloques... Sí frenas. Si está el mundo bien hecho. Hay veces que... En los mundos se hacen cosas raras. Y estos cubitos de hielo... Pues estos cubitos de hielo... Me arrastran hacia... Hacia la desdicha. Aplastar estos cubos... Es mucho más gracioso... Aparte de... El sonido de la batería... Cuando... Cuando... Lo diré. Cuando eres elefante. Ah, los puedo destrozar con bolas de fuego. Eso es importante saber. Aquí tengo un sitio al que agarrarme... No, no tengo un sitio donde agarrarme. Igual tengo que subir un poco más. Pues no. Pues nada. Mario está... Si os fijáis... A ver, voy a pararme en un sitio donde me puedo parar. Ah, no. Es en el hielo. Es que hace un momento Mario estaba flipando de cómo nieva. Bueno. Necesito un conchudo de estos... Para poder... Eh... Romper ese bloque. A ver, conchudo. Tú. Hay más... Eh... Interacciones entre los personajes. Los... Los... Koopa Troopas estos ponen... Cara de enfadados cuando... Cuando te miran. O sea... Yo me pongo aquí delante... Y aquí el bicho... Se ha puesto con cara de enfadado. Me encanta. Me encanta. Estos juegos son maravillosos. Tienen tantos detalles... Tantas cosas. Bueno, Aymar, ten en cuenta una cosa. Si no pones los enlaces por aquí... No vas a ser... Eh... Famoso. No vas a... Conseguir que los... Dos espectadores que tenemos ahora mismo... Que uno de ellos eres tú. Eh... Sepan de tu existencia. Y de tus peripecias en Twitch. O sea... Hay que autopromoncionarse, Aymar. Y hay que hacer promoción cruzada. Eso es importante. La promoción cruzada es importante. A ver... Voy por la tubería. ¡Da un saltito ahora! Antes de meterse en la tubería. ¡Qué mono! ¡Qué gracioso! ¡Qué maravilla! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué ritmo frenético! ¡Otra vez! Dice... ¡La flor! ¡Por favor! Y aquí como bajo. ¿Quieres que lo haga otra vez? A ver... Espérate que yo lo intento hacer otra vez. No. Porque no... No... No tienen hielo. Hijo, otra vez no lo puedo hacer. No me pidas más porque no hay. Algo que por aquí haya... Algo a lo que se le pueda dar. Que esté oculto. No. Y el otro es a la mitad. A la flor le ha molado. ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, mira! Te puedes poner encima de los bichos que crean hielo. ¡Qué fantasía! ¡Lislas pataditas! ¡Ay! ¡Qué monos! ¡Qué enemigos más monos! ¡Ah! ¡Vale! Es que tienes que entrar por el otro lado y ahora haces... ¡Chacachán! ¡Bien! ¡Ah! En cada nivel hay tres... No me había fijado. En cada nivel hay tres monedas. Vamos. Pero que la retransmisión desde el PC te va bien. Es lo que yo quería saber. Eh... Con el OBS... Bueno, no sé si usas OBS o utilizas... Alguna otra herramienta que haga streaming. Pero con el OBS se pueden hacer cosas muy chulas. Vamos. Lo que hacemos nosotros, salvo las transiciones que... Manuel Montes, en su infinita generosidad, nos hizo las transiciones, salvo eso, el resto, pues... Diferentes composiciones y tal, se pueden hacer en OBS. ¿Uso OBS pero me han recomendado Streetlabs? No, no. OBS. OBS entre otras cosas porque tiene un mogollón de plugins y de cosas libres y gratuitas de las que te puedes aprovechar para hacer mil historias y mil chorradas. Nosotros aprovechamos más las tripas de OBS, por ejemplo, haciendo gaming room. Aquí, pues son cosas más sencillitas, pero haciendo gaming room se aprovecha bastante. Pero aquí ya estoy usando OBS porque este juego no está en el ordenador. Está en la Switch. Entonces tengo una capturadora conectada que lo mete por OBS, el sonido, toda la historia. O sea que... OBS. Y además es software libre. ¿El no OBS también se pueden cambiar los títulos y los tags antes de la retransmisión? Sí. Lo puedes poner configurándolo como... En vez de con la clave de emisión de Twitch, si le dices que te ponga... Lo diré. ¡Hala! ¡Hala! ¡Uh! La he cagado. La acabo de cagar fuertemente. Pues estar hablando y haciendo cosas a la vez. Bueno, no pasa nada. Ya vamos a terminar el nivel y ya está. Tampoco era tan difícil, pero bueno. No OBS si pones... Que enlazas Twitch con la contraseña. Te permite tener a un lado una columna donde puedes cambiar. Directamente el título y tal. Y de hecho, yo tengo a mi... Ahí. Tengo puesto el título y eso. Ahí tengo el chat. Y aquí abajo, allí abajo, tengo las estadísticas de cuántos espectadores están. No, no quería estar en el nivel otra vez. Quería dar un saltito. ¡Ay! Bueno. Voy a comer un poco más de... Voy a mantequilla mientras le digo que salgo del nivel. Y voy a este. Yo te hago el soporte informático, además. No te preocupes. Me hablaba jefatura. Me encanta. El vuelo rasante del tucante. Están muy... Avispados. Con muchas aves en este juego. A ver cómo hace el tucante. ¡Ay! Un poco previsible también, ¿eh? Bien, pues un tucante me acaba de punar fuertemente. Vale, y el tucante si va por encima tuyo, lo que hace es un vuelo en picado. Vale, o sea, realmente las mecánicas son... Ya veo por quién van. Qué cabrón a la flor. Las mecánicas son muy parecidas a otros enemigos, pero bueno. Siempre está bien que vayan poniendo enemigos nuevos. Bueno, por lo menos en la moneda a la que le ha dado el tucante, pues... Me la llevo yo. Por lo menos. Por aquí habrá algún conchudo o algo. Tucante es maravilloso y que los nombres son estupendos. ¿Habrá algún conchudo? ¿O le puedo dar esto con alguna bola? No. Claro, si yo le doy aquí... Ah, no, era solo una moneda. Y ahí, aquí no va a haber una moneda, aquí va a haber un algo especial. Vamos a ver. Pues no, también era una moneda. Muy bien. ¿Y aquí? También. Pues sí. Realmente no sé qué diferencia tienen los bloques de exclamación con el resto de bloques. Pero bueno. ¿Me muero o no me muero? Me muero, me muero, efectivamente, me muero. Me morí. Sí que está agresiva la gripe. Son los mapas del juego, ¿eh? No son... No son rollo Mario Maker. O sea, no es... Que esto lo haya hecho a la comunidad. Son los mapas que ha hecho... Que ha hecho Nintendo. Eh... A lo mejor los mapas de los Mario Maker también están muy bien. O sea, no... Hay gente que hace verdaderas flipadas, pero sí que es cierto que el que los haga Nintendo también le da un punto de que están equilibrados de verdad y no como las cosas que hace cierta gente que se les va la cabeza y hacen verdaderas locuras que no están para nada compensadas ni nada. Eso lo he hecho a puesta para llevarme esa monedita. ¿Cuál es el plan correr? Pues no, por un momento no. Vamos a ver por aquí que hay. Bien hecho, a ver, bien. Pensaba hacerlo, pero bueno, si me dices que está bien hecho. A ver la flor, vámonos para arriba. ¡Yay! A ver, un segundo, que primero voy a leer. Yo con crisis de un mapa de locura, que lo llamé Mario Souls, lo consiguió a la vigésimo tercera. Tengo que subirle la dificultad. Madre, hay gente que hace mapas peores, rollo que lo pasan una persona entre un millón. O sea, es horrible. O sea, el Mario Maker está muy bien, pero en fin, la gente hay veces que se pasa. ¡No! No le ha bajado ahí. No he conseguido la moneda de 10. Voy a ver si puedo volver a hacerlo. No, ya no puedo volver a hacerlo, porque la florecilla ya no está aquí. Bien, perfecto. ¡Ah, no! Necesitaba ese conchudo, ¿no? Voy a ver si me lo vuelve a cargar. Hay veces que si te vas de donde aparece y vuelves, el enemigo se vuelve a cargar. Pues no. Pues esta vez no. Pues necesitaba el conchudo para sacar eso de ahí. Bueno, puedo coger la concha de este. Esto, a ver, no es que sea un movimiento pro, pero bueno, una cosa muy sencilla. Era una moneda de las moradas. Tampoco tiene más. ¡Oh! No sé por qué me ha dado una vida, pero me ha dado una vida. ¡Ay, no! Yo pensaba que había algo. No pasa nada. No pasa nada. La concha de la lora. ¿De la loren? Creo que nuestras referencias están siendo un poco distintas. ¡Ay, mar! Tú ya me clasas de dónde viene la concha de la loren. El automot acaba de bloquearte un mensaje y ya no veo más mensajes. Miquel, ¿puedes echar para abajo? O en el ordenador del streaming, el chat, por favor. ¡Qué mal lo pasas! ¡Y eso es que yo solo viro! ¡Loren en fran... chute! Dale a permitir. Lo otro que has dicho, no lo voy a reproducir, Aymar. ¡Ay, mar! ¡Ay! ¡Loren en fran... chute! Bueno, el bicho este, el bicho este, el que llevo yo aquí encima, se llama... Florian, ¿se llamaba? Sí, el príncipe Florian o algo así. ¿No tiene nada que ver con lo que te has dicho? Sí, pero bueno, da igual. No pasa nada. Está todo bien. Se han matado entre ellos, me encantan. Bueno, y las tuberías estas que no sirven para nada. Eh, no, no, no. Aquí, aquí tienes que tirarte. Aquí, aquí tienes que tirarte. ¿Y aquí abajo no hay nada? Ah, mira, hay una tubería por la que puedo entrar. En fin. Bueno, algo más estamos sacando de este nivel. Hasta aquí. Vamos a ver qué hay aquí. La segunda semilla maravilla todavía no he encontrado. Probablemente en este mundo no la encuentre porque no sé dónde estará. No pasa nada. Yo ya me iba. Literalmente yo ya me iba. A ver qué dices tú. Tú no dices nada. ¿Qué dices tú? Vuelve pronto. Sí, sí, guapi. Vuelvo pronto. Bien. Y hay una semilla maravilla. De las dos posibles. Pero podemos seguir adelante. Qué maravilla. Ay, Dios mío. Me encanta. Hay un comando cuando ha puesto lo de Franchute. Hay un comando que pone añadir término permitido Franchute. Vale, mi siguiente destino es S. Vamos a hacer un reto de insignia. Por hacer algo facilito. Alcanzo más alto de lo habitual. Ah, es un poco como el salto Luigi. A mí nunca se me ha dado bien el salto Luigi. A mí nunca se me ha dado bien manejar a Luigi. ¿No? ¿Veis? El salto de Mario lo tengo bastante bien calibrado. Pero el de Luigi... Ah, ah. A ver. Bueno. Más o menos. Allí arriba no voy a llegar. Al 10. Sí. Vale, bien. Vamos a ver. Vale. Tengo que subir por ahí. Pero de momento no voy a subir por ahí. De momento voy a... El sonidito hace guacu guacu. Muy bien. Esa referencia es para los que tenéis muchos años. El sonidito hace guacu guacu. Lo he dicho yo. ¿Ha sonado como que lo estaba leyendo? No. Lo he dicho yo. El sonidito hace guacu guacu. ¡Hala! He caído en picado. Perfecto. Muy bien. En la boca de la piraña. ¡Hala! Planta piraña. Se llaman estos. Bueno. Vamos a pasar del 10 este. Y de esas también. Porque si no... ¡Epa! Ah. Pues aquí. Ya está. No, ahora vamos a dar más vueltas. O sea, solo por terminar me dan una semilla maravilla. Y no hay otra disponible. O sea que... Vamos gestionando. Venga, para adelante. Lo de guacu guacu me suena. Efectivamente. Bueno. No, no hay que equipar esta insignia de un montón. Bueno, de un montón no. Es que el salto en cuestión no... No me gusta. La expansión de los bloques extensibles. Los bloques extensibles son... Otro clásico. Adiós, Aymar. Se marcha al buceo. No sé lo que significa. No pasa nada. ¡Bien! Extensible. ¡Sí! Bueno, puedo subir. Gracias. No intentes buscarle sentido, Miquel. Yo lo conozco de hace años y... No tiene sentido. Mi pregunta es... ¿Qué hay aquí? Lo que no sé es cómo conseguir lo que hay ahí. Pero no pasa nada. Entiendo que con... Entiendo que con... Un Koopa... Ah, monedas. Perfecto. Muy bien. Aymar, no pasa nada. Sigo sin entenderle. ¿Pudiera yo colgarme de la plataforma en vez de saltar a la plataforma? ¿Tengo que darle algo para colgarme de la plataforma? Si antes me he colgado de una de las plataformas estas. Ah, vale. Creo que hay que darle ligeramente para arriba. Bueno, bien. ¡Vale! He caído hasta abajo del todo del mundo. Muy bien. Vale. Vamos. Vamos rapidito. Que necesitamos gestionar unas cuantas cosas. Vale, perfecto. Muy bien. Me encanta que los Koopas me miran mal. Necesito un Koopa. Necesito una concha de Koopa. O sea, los Koopas saben que yo soy su enemigo. Lo que no recuerdan es por qué. Entre otras cosas, porque son tortugas. ¿Cómo van a recordar por qué si son tortugas? Sí, que lo digas, hijo. Menuda subida. Uy, uy. ¿Y esto? Ah, esto da... Burbujas. Bueno, vale. Bien. Bien. Bueno, bien. Tenemos aquí muchas monedas. Esto está bien. ¿Algo más que tenemos que hacer aquí? No. Ey, ¿cómo le doy a este bloque? Ah, bueno. Haciendo así, ¿no? Bien. Mi única oportunidad de conseguir esa moneda, que era con un Koopa de estos, la he arruinado del todo. Bien. Vamos a volver a intentarlo por tercera vez. ¿Tiene que caer por ahí? Ah, no puede ser. No. Vamos a ver. Venga, vamos fuera. A ver, Aymar, pero no te ibas. Vale, ya está. Bien. 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 El acertijo de antes es que va a jugar al Helldivers. Por eso lo del buceo es el buceo infernal, porque Hell en inglés, o sea, es infierno. Y bucear es dive. Entonces, diver es el que bucea. Buceador, quizá. Bien. Lo hemos pillado todos. Muy bien. Vamos para arriba. Venga, venga. Vamos para acá. Monedita de 10. Venga, aquí. Y de desescalar también. Ni Pedro Sánchez en plena pandemia desescalaba tanto. Oh, nos ha dado 100 bolitas de esas. ¿Cómo las llamamos? Euskadiibytes. Creo que las llamamos. Bueno, las bolitas esas que te da Twitch. Por ver mucho Twitch. Ahora que se ha entendido un poquito en paz. Venga, con Dios. ¡Hala! Chau, chau. ¿Y este bloque solo da para abajo? Pues no da para abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada. Es cierto. Somos unos osos. No tenemos emoticonos para desbloquear. Entre otras cosas porque no queríamos ponernos a diseñar emoticonos. Fue el problema principal. Estoy para conseguir una semilla de estas. Maravillosa. Pero no sé si se me está dando muy bien. Bueno, spoiler. No, se me está dando muy bien. Semilla maravillosa, no. Semilla maravilla, amigos. Queridos amigos, queridas familias. Ah, mira. Si estás arriba y quieres ir abajo, puedes darle para abajo. Muy bien. Siempre aprendéis una cosa más aquí en Euskadiigital. Conmigo haciendo streamings. Y si estás arriba y quieres ir abajo, solo tienes que dejarte caer. Como he hecho yo hace un segundo. De forma absolutamente inexplicable. Ah, que estoy buscando cinco de estas medallas. Espérate que yo me acabo de empanar de que estoy buscando cinco de esas medallas. Acabo de perder muchísimo. Bien. No pasa nada. Está todo bien. Ay, Dios mío. Pero si no sé ni por dónde he entrado a dónde he entrado. Pero, por favor. Qué locura. La noche me confunde. ¡Hala! ¡Hasta luego! Mamacita. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede estar pasando lo que está pasando y ocurrir lo que está ocurriendo? Ha sido un poco más adelante de aquí. Aquí no ha sido. Esto ya lo hemos superado. Así que esto nada. Vamos por aquí. Vamos por allá. Vamos por allá. ¿Ha sido aquí? Creo que ha sido aquí. Sí. ¿Que me he metido por la tubería? ¿O no? No. Ha sido después, ¿no? No ha sido después. Por aquí ya no ha pasado. Creo que ha sido algo así como aquí. Me encantan los Koopas que me miran y fruncen el ceño. Es maravilloso. Ay, Dios mío. Cuánta tontería. No. Ese bloque no ha sido. Ha sido en este. Eso es. Vale. Y mi objetivo son las cinco medallitas esas. ¿Cómo me vea el pandero Mario, eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Mario, quiero ir para arriba! ¡Mario! 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 Mario, por favor, céntrate. Que te estás descentrando, Mario. No sé si voy a pasar a jugar con la cruceta. Aunque es más incómoda que el joystick. Pero igual me da un poquito más de control sobre lo que quiero hacer. Porque los toques cortos me da que los coge mejor con la cruceta que con el joystick. Me da no es que es así. O sea, si alguien creía lo contrario, lo siento para ajustarle. Bueno, por lo menos no hay que recorrer un laberinto invisible como en el streaming anterior para encontrar las cinco medallitas. ¿Me falta una? Sí, es verdad. Pero está aquí. O sea, quiero decir, fácil y sencillo. Bien. Y aquí está la semilla maravilla. Bien. Bien, 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 bien. Estamos bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! ¿Por aquí? ¿Sí? Por aquí no habrá nada, ¿no? Ah, mira, una tubería. No, de aquí salían cupas, turpas. Cupas, turpas. ¡Hala! ¡No! Abusón. Bueno. ¿Listo? Otro mundo más. ¿Qué horas, por cierto? Las 18.47. Vamos a seguir melendando. ¡Qué bueno! ¡Oh, joder! La arena de nubladas. Vamos a probar, a ver. Sí, básicamente. Vamos a hacer aquí cosas y no vamos a verlas. Otro clásico, lo de las nubes. No, 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 no. Esto no me está gustando, ¿eh? Esto de que la barra sea muy larga, pero además sea retráctil, esto no me está gustando. Bueno, por suerte no nos hacemos daño cuando bajamos muy rápido. A ver, aquí, aquí. ¡Epa! Bueno, ahí está, facilito. Otro clásico, lo de con el monvimiento, 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 ojo, apartar las nubes. Venga, pues ya podemos seguir avanzando porque ya tenemos nueve. No, de dificultad cuatro no vamos a hacer, ¿eh? Vamos a ir a este mundo. Bueno, a este nivel, mejor dicho. Y el poder de las nueve semillas, maravilla, nos abre en el camino. Vamos allá. Sobre plataformas esponjosas. Vamos por allá. Ah, sí, este mundo que es de los pocos que he visto con antelación, que son las típicas plataformas que caen, que van cayendo en los juegos de Mario, pero con otra forma, digamos. De forma de bizcocho. Lo he visto porque debe haber un momento en el que puedes convertirte en una de ellas. Pero puedes no hacerlo también. Es tu decisión. Pues al Koopa que se ha ido dando saltitos, lo necesitaba para dar un golpe ahí. Lo cual, si no lo he matado, debería volver a aparecer. Mira aquí. ¡Punk, punk, punk! ¡No! ¡No! Pues me he quedado sin eso, que no sé lo que sería. Algo sería. Pero me he quedado sin ello. Podría yo saltar ahí. Gracias. ¿Puedo cambiar mi insignia a mitad de...? No. No puedo cambiar mi insignia a mitad de... Bueno, vamos a ver. ¡Florecilla! Vamos a ver qué nos espera arriba. ¡Ahí va! Tres. Dos. ¿En otro mundo salió algo de esto? ¡Ay! ¡Se ha caído el... El elefante! Bueno. No hay que llorar por lo que hemos perdido. Hay que estar felices por los amigos que hemos hecho en el camino. Y por la vida que nos han quitado esos amigos que hemos hecho en el camino. ¡Ahí va! A ver si conseguimos que llegues ahí. ¡Ah! ¡Mira! ¡Bien! 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 Estamos haciendo avances. Parece que no, pero estamos haciendo avances. Eh... Esto era con la X. Voy a necesitar un conchudo de estos aquí abajo. Para hacer... ¡Epa! No, 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 no. Pues no, pues no. A ver. Muy rápido se ha levantado esto, eh. ¿Ves? Sé que ya sabía yo... ...qué me iba a dar. Si es que he perdido... He perdido un tiempo en una tontería que os lo han dado dos. ¡Ay, por Dios! ¿Pero qué es esto? No, 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 no Gracias. 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 ¡Epa! ¿Y este salto tan alto que he hecho? ¿A dónde me ha llevado? ¡Oh! Sí. Aquí arriba hay algo. De hecho, estoy subiendo por la bajada. Sí. Entonces, aquí arriba está la semilla maravilla. La semilla maravilla. ¿Quién nos saluda? ¡Hola! ¿Quién tú eres? Yo no sé quién tú eres. Yo no te conozco, pero tú a mí sí. A ver. ¿Puede esto crecer? ¡Crece! 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 ¡Crece más! ¡No dejes que los Bumba te estropee la fiesta! ¡Ya está! ¡Ey! ¡Bien! ¡Vamos a conseguir otra semilla maravilla! ¡Vamos! ¡Venga! Esto era lo que yo decía, ¿no? Que te permitía convertirte en un... En un bizcocho. Soy un bizcocho. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cuchara. ¡Vamos! 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 ¡Ay, por Dios! Los... Los comentarios de las florecillas me matan, eh. O sea, son espectaculares. Increíbles. A ver. ¡Venga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vale! Pero entonces yo ahora como avanzo. Avanzo por acá. Avanzo por allá. Avanzo por acá. Avanzo por allá. Y... ¡Se mía maravilla! ¡Bien! ¡Bravo! Y... Llegamos al fondo del asunto, dice el otro. Y esto es lo que he hecho antes, que ha sido subir por la salida. ¡Sí! Bueno, pues ya con la primera semilla maravilla. ¡Sí! Bueno, pues ya con la primera semilla maravilla. ¡Eh! ¡No, pues! ¡Vamos rapidito! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No! Recuerden que el juego guarda las semillas maravillas, así que... Básicamente lo que voy a hacer es ir rápido. ¡Tiqui tiqui! ¡Tiqui tiqui! ¡Tiqui tiqui! ¡Yepa! ¡Tiqui tiqui! ¡Tiqui tiqui! ¡Trucu trucu! ¡Tiqui tiqui! ¡No! No se ha quedado nada por ahí. No quiero saber nada de nadie. Dejadme tranquilo. No se ha quedado nada por ahí. ¡Hala! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Hala! ¡Listo! ¡Maravilloso! ¡Espectacular! ¡Un aplauso! ¡Vámonos! ¡Ay, por Dios! ¡Qué largo este mundo! ¡Venga! Bueno, no es malo que sea largo, ¿eh? Porque si es largo significa que tenemos mucha jugabilidad. Pero, vamos, que... Podría yo... No pasarme cinco siglos en un mundo también. ¡No! ¡Kamek no! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Por favor! ¿Qué vas a hacer tú ahora? ¡Kamek es el mago este que... nos va a hacer la vida imposible permanentemente en este juego! ¡Ay! ¡Ay! Y ahora trae el barco de Bowser. ¿Qué quieres? Que tengo que enfrentarme ahora a... Fortaleza Aérea de la Cordillera en Rumnud. Pues nada, vamos a Fortaleza Aérea. ¿Qué le vamos a hacer? Tres estrellas de dificultad. Y sospecho que scroll automático. No me voy a mover. Efectivamente, scroll automático. O sea que aquí hay que intentar adelantarse, pero según lo que uno sepa. Porque claro, eso es una bomba. En tres fases, además. ¡Qué bien! Increíble. Fantástico y maravilloso. Bueno, ya sabemos que los fuegos de artificio azules destruyen cajas. Dios mío, está mal saberlo tampoco. Intento ir rápido porque siempre me pasa en estos mundos de scroll automático. Que termino perdido. Y aquí tenemos a los Bilbala. ¡Yuhuu! Vamos, Bilbala. Por aquí. Epa, por allá. Bilbala por aquí, Bilbala por allá. Vale, en esta tubería hay algo. Porque si no, no habría estado tapada. Vamos a la tubería. Perfecto. Estupendo, fenomenal. Hay una de 10. Y voy a tener que jugar con estos. Por lo menos aquí no hay scroll. Por lo menos. Vale, bien. Lo que pasa es que va a haber que colocar uno de estos aquí. Bueno, ni tan mal. Lo he tenido más de la cuenta en las manos y no me ha explotado. Ni tan mal. Señores y señoras. Estamos avanzando. Y eso. Solo significa. Una cosa buena. Que es que estamos avanzando. La verdad es que el salto. El mega salto. Aporta bastante a. La jugabilidad de la situación. Lo que pasa es que. Ya. Yo quisiera llegar ahí. Pero. No voy a poder. No puedo. Y no quiero que me maten. Bueno. Así que. No. Bueno. Puedo hacer que. Me acabo de sacrificar. ¿Por qué? Por la estrategia. Vais a ver la estrategia. Ojo a la estrategia. Empiezo otra vez desde aquí. Vale. ¿Cuál es? Esto nos ha ido a posta. Increíble. Estupendo. Sensacional. La verdad es que. Por favor. Os podría enseñar la lámpara de lava. De hecho. Si no. Está muy caliente. Os la voy a enseñar. La lámpara de lava. Uy. Dios mío. Con una mano no. Con dos igual sí. La lámpara de lava. Está funcionando. ¿Eh? Esto solo significa. Que todavía tenemos cosas que hacer. Que bonita la lámpara de lava. Que hipnótica. No hay que perder tiempo con la lámpara de lava. Hay que seguir adelante. ¿Y cómo hay que seguir adelante? Pues. Pues yendo hacia adelante. Porque en un scroll. Eh. Donde solo vas hacia adelante. Pues hay que. Ir hacia adelante. Entonces. Yo aquí activo un poco la bomba. Vale. Efectivamente. Si le das. Cae. Y aquí. Igual. No quería yo activar esto. Pero bueno. Bien. Gracias. Tengo a Bowser en mi contra. Gracias. O sea. Para conseguir una semilla maravilla. Bien. Perfecto. Estupendo. Fenomenal. Y fabuloso. Y sensacional. Esa frase es copyright de Mikel Carmona. Bueno. Por lo menos. Vamos bien. Pero que no. No quiero. No. Ay. Dios mío. Y conseguimos la semilla maravilla. Bien. Se está sufriendo. Pero se está disfrutando. Estamos bien. Estamos muy bien. 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 Venga. Segundo checkpoint. Y ahora vamos a tener a Bowser. Seguro. O a Bowser. O a Kamek. Algunos de estos. Haciendo de sus. Perrerías habituales. Ah no. Tenemos más enemigos. Crees tú que. No te voy a matar. Y a ti. Oye. Por lo menos estos empujan. Pero estos no. Oye. Que no me tires para allá. Bueno. Lo suyo habría sido. Que hubiesen tirado la. Caja aquí. Pero bueno. Ya está. Ya vamos a la tubería. No me gusta esto. Una máquina. Con forma de Bowser. Que va a intentar matarnos. Bueno. Bueno. No. 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 A ver. No. No te creo. No. No te creo. muy sencillo. Demasiado sencillo. Bien, y la nave se ha quedado varada en una nube porque las nubes son físicas. ¡Ay, el príncipe Florian! Existe una insignia capaz de hacerme sobrevivir a las caídas. A las caídas, pero caídas de terraplén. Pierde el miedo. A las caídas con la insignia. Rebote de seguridad. Si caes en un agujero en la lava de una ciénaga, rebotarás una vez, no dos. Vamos a probarla. Ya que tenemos monedas de sobra, vamos a probarla. Sí, sí, quiero probar una insignia diferente. Vamos a poner la del rebote. Hay poplin, poplin. Caídas por descontado o golpes sobre la plataforma modular. Vamos a ver caídas por descontado. A ver qué tenemos aquí. Vale, y se termina reiniciando. Vamos a probar primero esto. Efectivamente, rebotas una vez. No dos. Solo una. Bueno, te puedes salvar. Porque puedes hacer así. Lock y ya está. La verdad es que el salto grande venía muy bien. Pero aparte de eso... Tenemos plantas carnívoras que tiran bolitas hacia arriba y eso nos impulsa. Eso es muy interesante también. Salvo cuando nos topamos con la propia planta carnívora y entonces ya la hemos cagado. Bien. ¿Veis? Como aquí. Bueno. La verdad es que me venía mucho mejor. Me venía mucho mejor no morir. ¿Ves? Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Bueno. Habrá que medir cada paso. Vamos a intentar hacerlo rápido. Porque estoy sufriendo. ¡Estoy muriendo! Ah, mira. Ahora... ¡No puede ser que yo no pase en esta planta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No puede ser! No, vamos para adelante O sea, me niego Bien Bien No se ha servido Los conchudos tienen alas Y para abajo, vale Ah, que van apareciendo monedas, vale Ya decía yo, que es ese ruido Bien Ah, y otra vez Super champiñón automático Pues sí, teniendo en cuenta que me estoy muriendo Pues me vendrá muy bien Tener esto Ah, mira, había una tubería aquí Tan sencillo como pasar rápido Vale, bien, bien, bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien Ay, 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 no No Voy a volver a coger el robot de seguridad Doscientos Ay No puedo con mi vida Esto no parece muy estable Deberían revisarlo A veces son un poco pedantes Las plantas estas Mi única razón para comprarme la Switch Dice Christian White La verdad que Quiero decir los juegos de Mario O sea Que parece que no Pero esto Es Es En fin Para mí es más gratificante Que otros juegos Que son No Es que tienes que conseguir Y luego hacer Y luego Por favor, señor O sea Vengo a pasar un buen rato Déjeme tranquilo Bueno Vamos a pasar de estos Porque si no Y de esto también Y de esto también Y de esto yo te diría Que casi que también Porque mira, hijo Sí Que aparecen muchas monedas Pero yo no estoy interesado En tantas monedas Yo estoy interesado En llevar a esta bandera Para empezar Y conseguir aquí Un one-up Bueno Esto puede ser un poco Contraproducente De otras cosas porque Lo siguiente que hay En el mundo Es una Plataforma Ah, bueno Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Yo pensaba que no Oh, pobre de mí Inocente de mí Ah, mira Mira, mira Mira, mira Mira la nube Mira la nube Mira, mira, mira Mira, mira Mira la estrategia de Mario Mira Qué bueno Venga Vamos para abajo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien Ahí estamos Con la semilla maravilla Perfecto Estupendo Hola Vamos para adelante Venga Lo que pasa es que ya sin el power up en cuestión Pues estoy un poco más fastidiado a ti Pero bueno No pasa Bueno Vamos para adelante Me ha dado solo un bicho de estos Por favor No puede ser Ay, hijo Este cómo se llamaba Que es el Que sale al principio del Super Mario 64 No me acuerdo El de la nube Cómo se llamaba El personaje de la nube de Mario No me acuerdo Pero es Salvo en el Super Mario Lucky Salvo en el Super Mario 64 Que es Literalmente Tu cámara En el resto de juegos Es un Se llama Lucky Estaba escuchando a mí Que lo escribía Ahí Taca, taca, taca Lucky Porque en el resto de juegos Lo único que hace es tirarte Los pinchudos estos En el Super Mario 64 Es tu cámara Vamos a ver El circuito acelerado Por conseguir uno más No por nada Venga, vamos allá Y tan acelerado Por favor Por favor Déjame Déjame Por favor Ya está Ya está Ya está Ya está Por favor Que estrés A ver Ha sido muy corto Pero ha sido muy estresante Corto pero intenso Bueno Castillito Yo no sé si con este castillito Ya terminaremos Entre otras cosas Porque es el final De este mundo Debería Cuatro estrellas De dificultad Voy a darle Otro muerdo Al Voy de mantequilla Tendría que haber cambiado La insignia Bueno Ahora lo veremos No O si Si No, no tendría que haber cambiado De insignia Porque Eso Es mortal De muerte Entonces Si hay mucho Mucha lava Por aquí No, mucha lava Mucha cacota Me va a venir bien El hermano martillo De los hermanos martillo Me puede dejar en paz Por favor ¿Ves? Intentar pasarle por abajo No ha sido una buena idea Y ya estoy En cinco vidas Que es lo que Lo que trae Por defecto Mario Un poco mal Esto De estos pasos De estos pasos Aquí consigo mi este ¡Hala! Bien Todo por rebotar Es que de verdad Paso de los hermanos martillo Consigo las monedas Ahí está Tiki 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 ¿No hay ninguna tubería Que me puedan meter aquí? No Vaya A ver si por aquí hay un Algo Bien Un power up Esto era lo que yo necesitaba Que las burbujas Atrapan a los enemigos Y me dan una manita Para poder yo Sobrevivir Tendré que meter esto En una burbuja Deja meter una burbuja No se deja meter una burbuja ¿Y cómo entro yo Allá abajo? Si quiero conseguir Mi super Super historia ¡Ah! Ha salido una tubería Entonces la tubería Que ha salido Le ha impulsado Para arriba ¡Bien! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola Nintendo ¿Os habéis vuelto Majaras de la vida? Se les ha ido la perla Pero si yo tenía Una insignia Para evitar eso Se les ha ido la pinza A esta gente Se les ha ido la pelota 100% Este nivel Si es difícil Si, si, si Como he hecho antes Aquí ¿Vale? Eso es Y ahora aquí Vale Bien Ya lo tenemos arriba Se les ha ido la pelota Muchísimas De Nintendo Madre de Dios ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué nivel es esto? Ah, bien Ahora soy igual de grande Pero más pequeño Escúchame Nintendo Por favor Madre mía Estoy Flipándolo Intensamente Bueno Por lo menos He conseguido una de 10 Ay, no No, por Dios He llegado un poco más lejos Por lo menos He llegado un poco más lejos Efectivamente Estoy en ese último mundo Porque estamos Eh, pero Buenísima Vale Y si voy a terminar Hoy Este streaming Vale No mañana Hoy Ah, qué gracioso Ah, bueno Puedes tirar para atrás Bueno Puedes intentar tirar para atrás Pero aquí atrás no hay nada ¿No? No Creo que acabo de hacer una estupidez Sí Sí He hecho una estupidez A ver Íñigo Tú tampoco estás aportando nada O sea Por favor Madre mía Madre mía Esto está siendo una carnicería Está siendo una carnicería Una charcutería Una pescadería Todo el mercado a la vez Venga Venga Que voy Que voy Que voy Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Sí Yo puedo Venga Venga Íñigo Que tú sabes Bueno Venga Venga Íñigo Que tú sabes Antes Bueno En realidad Métete por aquí Ya que estás Total No, 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 no Ahí Vete al ácido Déjame tranquilo ¡Ay, no! Super champiñón Y por Dios Por favor Yo termino Yo termino Yo termino No, Miquel No estoy estresado Simplemente Estoy viviendo la intensidad del juego Esto Esto no es estar estrés El estrés O no Esto no es estrés Esto es un juego Por suerte Para todo Ay, llama Por favor Pero que ha aparecido Ah, el fuego Que había ahí Ay Ay, llama Venga Yo puedo Primero Yo puedo llegar Con las burbujitas Hasta Vale Vale, venga Bien Estamos bien Estamos buenos Venga Entonces No, hombre Vale 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 Abajo Muérete 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 Vale Perfecto Me he quedado una vida Me he quedado una vida Bien A ver A ver Que había aquí Aquí había fuego Entonces aquí Con no ponerse en el fuego Bien Venga Aquí simplemente La pasar por aquí Ahí hay uno de diez Pero Ya Esto hay que ir por aquí Vale Bueno No voy a saltarle por encima Eso va a ser imposible Vamos a dejar que se caiga el sol en el ácido Como este Bien ¿Qué hay aquí? Vale Entonces Estos había que superarlos Ya ando abajo Los hermanos martillo Son martillos Esos son Los hermanos martillo Vale Bien 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 Lo que hemos hecho hasta ahora Era lo más difícil Sí Sí porque aquí al final De estas escaleras Nos encontraremos con Bousy O con alguno de estos Además tenemos un checkpoint Bien Y tenemos Dos golpes Y además tenemos Un power up De reserva Bueno Un power up Un poco Mierdoso Pero nos puede salvar De cualquier Aquí estará Bousy O alguno de estos Que no tiene Mucha importancia Ya está Bousy otra vez Vale Nada Esto es Como en Como en Otras veces Darle tres golpes O solo uno No Son tres Pero si lo pillas justo En el principio Ah no No lo puedo pillar En el principio Joder Espérate No debería ser difícil Super champiñón Sí Estoy a cero de vidas Y la hora es casi ya O sea que Vamos para adelante Sin demora Y ya está Ala Y solo he conseguido Otro champiñón Venga Vamos a omitir Toda la Bueno Es que en otros juegos De Mario Esto era muy fácil Porque Según se levantaba Te volvías a caer encima Y ya está Pero en este No se puede O sea no te deja moverte Hasta que él No se mueve Pero ahí Justo cuando salta Si puedes Ay 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 A ver Ahí 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 Ay Dios mío Me está costando Un mogollón Hacer esto Uy Y encima Esto ¿Por qué aceite? ¿Por qué? Ya Ya Si el sistema Me lo conozco Pero Ahí está Ahí está Ahí Ya Pero es que Ya estoy indefenso Otra vez el aceite Ya está Ya está Ya está Ya está Por fin Ya está Ay 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 Por fin Uy Uy Lo que nos ha costado Venga Super Semilla Para mí Bien Que sufrimiento Ya vamos a descubrir Lo que nos Desvela y tal Pero vamos Esto debería ser rapidito ¿Eh? ¿Qué están haciendo? Cantando porque Encharon la puerta Joder con la florecilla Bueno Pues hasta aquí Ay Por Dios mío Me ha hecho sufrir Me ha hecho trabajar Este Este juego Pero ha estado Muy bien En fin Seguiremos jugando A Super Mario Bros. Wonder Porque oye Una bonita tarde Jugando a esto Pues Siempre Viene Bien Gracias por Vernos Gracias a la gente Que se ha pasado por aquí A comentar A charlar Y a saludar Seguimos en modo verano Pero oye Los streamingcillos De juegos Pues podemos Hacerlos Sin Ningún tipo de Problema Nada más Aparte de datos Que me acaba de salir Nada más Es que Ricasco Rengorarte Aún Seguimos en Nuevo A DesmContlegt